Este hotel de diseño para adultos cuenta con piscina de borde infinito, jardines tropicales y un spa. Las ruinas aztecas de Teopanzolco se encuentran a solo 600 metros. El Anticabilla Hotel y Spa ocupa una mansión colonial restaurada y presenta una decoración elegante inspirada en pintores italianos del siglo XX. Las habitaciones del Anticabilla son elegantes y tienen una decoración temática personalizada. Disponen de Wi-Fi gratis, ducha de hidromasaje, soporte para iPod, televisión LCD con reproductor de DVD, aire acondicionado y baño con artículos de aseo Bulgari. El amplio restaurante Verde Salvia sirve excelente cocina italiana, mediterránea y tradicional mexicana. El bar es elegante y cuenta con terraza y jardín. El hotel está a unos 2 kilómetros de la Catedral y del Centro Histórico de Cuernavaca y proporciona aparcamiento gratuito. El personal puede ofrecer información sobre la ciudad. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com